Música Bueno, estamos con Alejandra Díaz. Bueno, Alejandra, digamos, tenemos algo muy importante para el día domingo, ¿no? Sí, así es, Fernando. Algo muy importante para ya ir adecuándonos al tema escolar. Entonces, lo que hemos estado organizando para llevar a cabo el próximo domingo 28 de febrero en el merendero Tacita Caliente, el corte de pelo solidario. Así que ya te voy a estar pasando los números de contacto para que vayan solicitando los turnos. Así nos cuidamos entre todos y va a ser el próximo domingo a partir de las 18 horas. Bien, el tema de... Perdón, 16 horas. En serio, el tema de las edades tiene todo que ver con lo que hace a los niños que van a ir al colegio. Así es, niños de edad escolar, primaria, secundaria. Ah, secundaria también. Sí, 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 nivel inicial también. Así que pueden llegarse y previamente sacando el turno, los números que yo te voy a mencionar, te los voy a pasar. Para así coordinamos bien el tema de los horarios, protocolos sanitarios y aprovechando una linda jornada. Bueno, Alejandra, como siempre, también los peluqueros solidarios, ¿no? Así es. Matías Rivel, que siempre está a disposición en todas estas actividades solidarias y con el cual estamos muy agradecidos desde el merendero. Bueno, vale, como siempre, gracias. Gracias, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.